bueno gente es buenos días pueden estar de buenas noches a la hora que venga a ver este vídeo estamos desempaquetando porque se cancela el vuelo se nos canceló el viaje para el salvador ya teníamos caja teníamos maleta la caja pues se deshizo y se puso todo en la maleta y ahora pues ni modo todo se canceló y estamos sacando porque ponimos hoy hay que dejen paquetas y se muere miguel ángel se muere se muere si no fuera verdad este no estamos re empaquetando las cosas y está mi señor madre como siempre aclarando a todos los juguetes tan nuevos todos los juguetes que yo le llevo los niños todos están hacia sus cajitas de todo aquí están en este mi idea era mandar una caja antes de pero este me salía muy caro porque sólo por esto que salen casi dos mil dólares y aparte la realidad de la clase van a ser otros mil dólares eran tres mil dólares y no tengo que o sea mil dólares sólo de lo que se le había metido si no es que más sólo que más lo envía casi entonces este yo había comprado cojitas así para llevar solo los niños porque yo quería mandar una caja antes que yo me fuera y que llegara como los tiempos que yo estaba ya para no llevar tanto para no llevar tanto para no llevar maletas queríamos ir libre queremos nosotros con nuestra cosa de que vamos a usar ya entonces todos los juguetes están nuevos pero o sea todo está nuevo todo 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 solo pues hay cosas que se compran que saben de que vea como vayas de los calcetines como estos calcetines son puma miren yo fui a la tienda de puma se los agarra a gerson porque yo sé que él él no usa cualquier cosa no y me consta entonces él yo me fui a la tienda de puma a agarrar estos calcetines porque y a mí yo la verdad yo fui bien tacaño para comprar pero para gerson no me yo tanto dar casi 60 dólares por estos tres padres de calcetines pero ahí va el precio para que lo mire cuando llegue allá para que no vayan a andar diciendo que ay no te llevo cosas para atrás no yo a través de eso me llevo cosas carísimas este este entonces yo por eso es que llevo las cosas no si gente porque queremos hacer espacio porque miren nada más esas dos maletas van llenas de cosas entonces y de libras van bien prácticamente lo que vamos a hacer es deshacernos de las cajas y ponerlos en bolsa para hacer espacio pero igual o sea queríamos hacer el vídeo para mostrarles de que ya estamos empaquetando y también para mostrarles de que las cosas literal van nuevas este y algunas cositas que también voy a ser sincero que me las ha mandado de tiktok sí las voy a llevar pero igual van nuevas como este tripié vale casi 200 dólares si no es un estabilizador a esa cosa vale casi 200 dólares este es Justin quien es Justin o es un niño de ahi de ahi por la casa le voy a ir quitando los tapes para ponerlo bajo la bolsa o yo traje este para volverle a poner le voy a poner el nombre bueno y vamos a ver en la nueva actualización ya se le puede poner pausa en el iphone mira cuando están grabando oye este vaya entonces miren ya me atiendo ahi miren para que nos hagan regalos aqui es de nuevos osea de paquetes osea aunque sean de tiktok pero son cosas de que nos hemos asegurado de de no no se la diga son cosas que nos hemos asegurado de no usarlas para que vayan para que literal vayan nuevas vaya como esta otra cosa miren esta asi esta bien bonito miren el paquete miren este que bonito pero es así se va a ir si se va a ir asi no ay ojala dios la oiga porque asi es lo que va a dar a la ñaiza no se va a ir porque si no lo vas a dañar ajá que asi es lo que doy a la ñaiza en que le de la ropa se va porque ese es para la ñaiza miren porque yo se que a la ñaiza le gusta darse bien con pinta y es pintor vaya niña Isa miren tu coquetón se pinte para otro suficiente pinte para hueso no Isa usted pinte ese para usted ajá para el pinta este ajá me casi casi fueron como cuatrocientos dolares en este cuantos cuatrocientos dolares este pero yo no ando comprando cosas baratas yo llevo ya comiste mi es que acercalo es Paris Hilton miren gente es marca Paris Hilton es de Paris Hilton es de Paris Hilton y ir a esa tienda de Paris Hilton también llevo cosas de la Macy Penny pero de la Macy Penny mi mami le va a dar un ataque Igual nueva Me asustas tú Y tú te quieres ir también Esos son para una rifa Ajá, porque también Creo que casi todo lo que va en esta bolsa Es para rifar Ahí van a ver los videos Entonces ahorita estamos desempaquetando aquí Para volver a empaquetar Vete por allá Para volver a empaquetar Estamos desempaquetando Para volver a empatecar otra vez Y mi mami como siempre Ve allá ayudándonos Mira para mi niña, para la Wendy Para que ella no vaya diciendo Mira mi niña Ahí está viendo el video que dice Que le voy a sacar todo lo que le llevo No, no le voy a sacar nada Porque yo me divierto con ello Y ahí metiendo ahí en la bolsa Mira con cuidado para que no me vaya a romper Esto es para Ya, sirviste Allá le puso el nombre Sí Me lo voy a poner acá Sí, porque las libras están Y esta creo que pesa como 37 Creo Yo pienso Entonces las libras están Pero el espacio no Es de palabra en duda No hay espacio Miren Esto es lo que les estamos diciendo Miren Esto está quitando espacio Sí Este es de Irving Miren Mírate Está nuevecita Está de paquete Literal Solo que creo que si las voy a sacar Porque no No puedo Me está quitando mucho espacio Pues Ajá Como este otro gran diablo Que viene aquí Ves Vaya Este es de Gaelito Del nido de Pirulo Este Pero Vaya, miren que chiquito así Esa es la gran cajota Aquella que tiraste Sí Eso es lo que decimos nosotros Entonces por eso Se hubiera haciendo así Pero Miki Y haciéndole El qué Que lo vayas quitando ¿Quieres esto lo haga yo O lo vas a ver tú? El qué Sacarlo Oh, quiere que yo te lo saque O que yo lo saco Si no, yo te lo saco Que lo saque ella Porque si no te vas a confundir Este vas a te caer Entonces es como el que va también para Para la Para la DPI Vaya Esto es otro que a Chepe le llevo Le agarré también de ahí De la Puma Porque yo sé que con Con Gerson son como así Como best friend forever Este, vaya, miren Este otro Es de la Virginia So estas cajas se van a ir a Y este otro Volado para la Virginia Pero Lo tuvimos que desarmar también Porque era muy grande la caja Miren Tiene dos andaderas Tiene una muñeca pelona Andaderas Esas no son andaderas Bari Bari Vente Nage Tiene dos pelones Pues si entonces Bari Entonces gente Mira Tiene dos pelonas Va a tener tres pelonas Tiene Ah, si vea Porque esa es otra Y abajo está el otro Ajá Aquí vienen más cosas Ajá Este es el motor Esto después hay autífono Este no O este es el otro Que también va a separar Este no Ajá Este lo voy a llevar La Brenda Este lo voy a llevar Para rifarlos también Los de Bluetooth Ah, ya tienen los otros Arriba también Sí, pero no se olvido todavía Ajá Entonces, cuando haya vendido Lo va a zampar Por ahí Entonces, gente Es por eso Es que hay muchas cosas Estos son los que Los míos No, los míos Allá están arriba A ver Esa no es Baja ¿De qué es esa? No, eso ya lo voy a Tener la bolsa Mira Está en tiempo Esto también Ajá Esa es la que yo decía Porque esas son dos ¿No? Esta es para la Sophie Una para Sophie Y otra para la amiguita Ahí está Esta es para la Maybelline Ajá Pero no me acuerdo Que había comprado Yo también Que era para la Maybelline Yo no me acuerdo Pero algo va a ir ahí Pero ya después Voy a ver Como arreglar Este es para los De diversión Este es para la Kenny ¿Ves? Ay, desgraciadona La voy a acar Ya va a ver Y eso es para la venduda ¿Qué hay aquí? Más bolsas No, más bolsas ¿Qué hay bolsas? ¿No? No, no, no Bueno, entonces Vamos a empaquetar Se voy a devolver la mano Este Ah Vaya, estoy acá Reocupado Mira, él lo metiendo Ahí en la ¿De quién dijiste Que era esto? De Gael De Gael Allá está ¿Y a ti ¿Quién te ha enseñado A hacer eso? Nada Bájese de ahí Chulo Déjame, mamá Dile, yo quiero Ay, cual Ayudarte La cosa es que no ayuda Ayudar con ver, mamá Él no ayuda Déjame Entonces Este me lo vamos a sacar ¿Verdad? ¿De quién es ese? De Irving O lo vamos a dejar así En la esquina No, sacarlo Acámos Vaya, les estoy mostrando Porque la gente Lo vaya a llegar a decir Allá En los comentarios Ay, cosas usadas Las llevo No Todo está nuevo No me voy a ganar Ay, tiene las cosas Para baterías Y tiene también Las, como se llaman Los Porque yo conozco Toda la gente De ahí Tú y la gente Van estar hablando De que Son cosas usadas No Todo está nuevo Sí, porque vaya La gente Mira en mí Que quería llevar Las cosas así Y todo Pero le dije yo O sea Nos faltan cosas Y todavía No hemos empaquetado La ropa de nosotros Entonces Le digo yo Sería mejor Sacarle las cosas Y meterlas en bolsa Y hacer un video Para que miren De que literal Todo va nuevo Este No lo hago por mi familia ¿Verdad? Porque en la casa No van a estar Diciendo babosadas Pero la gente De YouTube Yo conozco Con la gente De YouTube No, de verdad La gente Bien Veríticona Ay, sí Claro Hay mucha gente Queja No todas Pero mucha gente Queja Sí Creo Y tratamos De las balas Ajá Las balas Eso va a ser Un ratito Esas cosas Van a andar Perdidas Allá Mira Y esto Para quién es Para Irving Y el tape Esto necesita Tape Si no En bolsa No Sino que Si tape Aquí está Mira Bueno Entonces Regresamos En un próximo Video Ya que Voy a Tal vez Un poquito Más Avanzado Entonces Regresamos Y Vivo 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 Gracias.